Y a propósito de información, es obligatorio y necesario, aunque en el primer boletín conversábamos con el director general del centro hospitalario, el más grande de toda la región, el San Vicente de Paúl. Bueno, como llegan todos los casos, es conveniente, es oportuno conectar en estos momentos con Ramón Hernández, el Willy que se encuentra desde el hospital San Vicente de Paúl. Vamos a ver entonces qué de novedoso hay en el San Vicente de Paúl, qué ha pasado hasta esta tarde. Veamos. Buenas tardes, Willy. Así es. Muchísimas gracias. Seguimos en esta cobertura total de Telenor, cubriendo paso a paso esta tormenta Franklin, la cual ya ha pasado por nuestro territorio de la República Dominicana. En esta ocasión me encuentro en el hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde podemos ver que en este centro hospitalario luce totalmente en calma durante la tarde de este miércoles y hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de novedad ante este fenómeno que, repito, ha pasado por nuestra República Dominicana, la tormenta Franklin. Además, el director de este hospital San Vicente de Paúl manifestó en el día de ayer que aquí estaba todo listo para enfrentar el paso de la tormenta y que contaban con el personal médico suficiente y los medicamentos para cubrir y dar asistencia efectiva para cualquier eventualidad que se presente. repito, esto es lo que se vive en este centro hospitalario, hospital San Vicente de Paúl y todo luce en calma y hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de hecho lamentable, todo luce despejado. esperamos que así concluya y de verdad que todo luce en calma. Hay que destacar también que tenemos acá mucho personal médico dentro de la emergencia para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Así que eso, esto es lo que se vive aquí en el hospital San Vicente de Paúl. Vladimir, yo retorno contigo al estudio. Mira Villalona, esas son de las mejores noticias que se pueden recibir. Esas son de las mejores noticias, señores, que no ha ocurrido nada, que nadie lo han llevado para ser atendido por un deslizamiento, de que, de que, deslizamiento de tierra, de inundaciones, de lo que sea, señores. Son noticias positivas. De todas formas, tal y como decía Ramón Hernández, el Willy, el personal médico del hospital San Vicente de Paúl, se mantiene activo, apostado en el área de emergencia. El centro hospitalario cuenta con los insumos necesarios y los medicamentos para actuar ahí ante cualquier eventualidad. Sí, lamentar, Villalona, pero esto fue ya en el ámbito nacional. En el ámbito nacional, reportes hasta el momento de daños humanos, de pérdidas humanas, ocurrió, creo que fue en Atillo, San Cristóbal, que lo presentamos en el primer boletín, una persona que murió, y a esto se le atribuye que fue en medio de la tormenta, hubo una situación que se registró ahí de una inundación, pero fue dentro de la tormenta, un hecho muy lamentable dentro del paso de Franklin. Una pena que esto haya ocurrido, un fallecido, que es el balance en cuanto a víctimas, se refiere, pero esperamos que solamente haya sido eso solamente. La víctima, los daños, obviamente van a ocurrir daños materiales, cuantiosos, pero eso se recupera. Y más del gobierno, hay daños que el gobierno puede reparar inmediatamente. El gobierno tiene el compromiso de hacerlo, de extenderle la mano, solidaria a cada uno de los dominicanos en un momento como este.